Esos niveles de corrupción son... Algunos dicen, no, en Uruguay hay corrupción chica porque somos chicos. Si fuéramos grandes, tendríamos corrupción grande. Bueno, yo creo que es muy menos preciativo del Uruguay. Nosotros tenemos un caso de una estafa, pero no algo que está organizado como es Odebrecht, donde había todo un sistema donde se corrompieron todos los partidos políticos de Brasil, hay secuencias o coletazos en Perú, en Ecuador, en Colombia. En otros países. Espero que acá no. Parece que está empezando a participar en el tema de la obra civil que se hizo en la regasificadora. Bueno, espero que no salte nada indebido. Sería muy triste para el Uruguay que también pegar acá. Nosotros cuestionamos los negocios en Venezuela, del Uruguay. Donde hay empresarios que fueron alza y que de alguna manera tuvieron beneficios indebidos con altas ganancias y con definitiva con situaciones de dependencia con Venezuela que no estaban justificados. Nosotros quisimos hacer una comisión investigadora de esto y el Frente no votó. Y es uno de los temas por el cual el actual diputado Gonzalo Mujica vestió en el Frente Amplio y tomó distancia o se declaró independiente. Porque él sabe que hubo alta corrupción en Venezuela y que había mucha conexión con el gobierno. Donde había empresas de LMPP vinculadas en la transacción. En donde la verdad preguntábamos y lo peor es que no teníamos respuesta. Digo, pero si hay un negocio de Estado es todo. ¿Por qué hay una empresa privada en el medio? LMPP LMPP LMPP